Buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos nuevamente en nuestro espacio en meditación con una nueva palabra viva. Hoy, viernes 17 de julio, espero en el Señor Jesús que cada uno de los que nos está viendo se pueda encontrar muy bien al lado de su familia. Mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada de mi hermano Milton Carvajal. ¿Qué tal está, hermano? Bien, hermana, gracias a Dios. Estamos bien listos ya para llevar esa palabra viva a cada uno de nuestros hermanos. Así es, estamos listos, hermanos. Nosotros nos preparamos desde nuestras casas para que pueda llegar a usted esta palabra de esperanza y esta palabra de amor que es precisamente nuestro Señor Jesús quien nos prepara a nosotros y que nos utiliza como instrumentos para llegar hasta cada uno de ustedes. Vamos a iniciar en este momento invocando al Espíritu Santo a que pueda morar en cada uno de nosotros, que pueda morar en cada uno de los hermanos que nos está escuchando y que nos está viendo para que esta palabra pueda caer en una tierra fértil y que después pueda dar frutos. Nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, buenas tardes. En este momento nos disponemos, Señor, a predicar tu palabra. Señor, nos disponemos, Señor, a predicar tu evangelio. Te quiero pedir que tú actúes con tu santo espíritu, que te derrame sobre nuestro hermano Milton Carvajal, que tú lo has preparado y que él se ha preparado en tu nombre, Señor, para dar esta palabra viva. Toma la vida de nuestro hermano Milton, que él se ha preparado anteriormente, Señor. Toma mi vida. Fluye en mí, Señor, y fluye en cada una de las personas que está atrás de todo este programa. Fluye, Señor Jesús. Te entregamos a ti la vida de Milton. Te entregamos, te entrego mi vida, Señor, y te ruego que esta palabra pueda llegar a los corazones de cada uno de nuestros hermanos y que pueda llegar como una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra que venga y que fortalezca a los demás hermanos. Líganos, Señor, como instrumento y haz que esta palabra pueda caer en una tierra fértil y que luego podamos ver sus frutos, Señor, que esos frutos sean gracias a ti, gracias a ti que nos utilizas a nosotros como instrumento. En tus manos dejamos este espacio en meditación, Señor, sé tú quien actúe y utilízanos a nosotros nada más como instrumentos tuyos. Que todo sea para gloria tuya. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan todos buenas tardes y que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están sintonizando a esta hora de la tarde a través de Suyapa Medios. Hoy venimos con un bonito tema, ¿verdad? El cual lo vamos a compartir en esta hora a través de esa palabra viva, ¿verdad? Esa palabra viva que está llegando a tantos y tantos hondureños que tanto necesitamos en este tiempo recibir más y más del Señor. Quiero compartir con ustedes en esta hora este tema especial que se llama Vital y Perecedero. Para hablar un poco sobre este tema nos vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 27. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. Trabajen no por el alimento de un día, sino por alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Bien, hermanos, podemos hablar un poco acerca de este tema. ¿Y qué podemos decir, hermanos, de esas cosas vitales, de esas cosas que quizás nosotros hoy por hoy nos damos cuenta cuánta falta nos hace? En algún momento con los quehaceres de la vida, en algún momento con los atrasos de la vida, se nos pasa desapercibido tomar en cuenta unos factores tan importantes como los hoy estamos viviendo. El tiempo. El tiempo, el cual antes quizás lo veíamos como que tus hijos te decían, papá, deberíamos de tener un espacio para ir y comer algo, para ir y compartir en familia, pero siempre estábamos ocupados. Pero siempre teníamos cosas que hacer. Y hoy nos damos cuenta cuán importante y valioso es el tiempo que disfrutamos de nuestras familias. Cuán importante y valioso es el tiempo que disfrutamos con los hijos, con las esposas. Este es el tiempo que nos tiene que hacer reflexionar en aquellas cosas que llenan el alma y traen paz a nuestro corazón. Por decir algo, cuando estamos hablando de algo vital, es aquello que necesitamos, es aquello que el Señor nos ofrece. La Biblia dice en el Evangelio que recién acabamos de leer que hay que trabajar por el alimento, pero el alimento que nos da el Señor Jesús. Si ustedes se dan cuenta, hay una reflexión que nos habla a través de lo que es el oxígeno. Un varón estando en el hospital que apareció con la enfermedad de COVID-19. Este varón se dio cuenta y le dijeron que el tratamiento o con lo que se ha estado tratando con oxígeno le sale esta cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero. El hombre comenzó a llorar y le dijeron, ¿por qué llora? ¿No tiene la capacidad de pagarlo? No, dijo. Sí tengo la capacidad de pagarlo. Lloro porque nunca me había dado cuenta que es tan importante y que tan valioso es el oxígeno que Dios a mí me lo estaba dando gratis por años. Así que nosotros debemos quedarnos cuenta que hay cosas más importantes. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos porque las partes de nuestro cuerpo están funcionando bien? ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor gracias por mi vista? ¿Cuántos de nosotros le decimos gracias por los sentidos de mi cuerpo? ¿Cuántos de nosotros le decimos gracias por los sistemas de mi cuerpo, el ocio, el respiratorio, el sanguíneo? Y le decimos Señor gracias porque están funcionando bien. ¿Cuántos de nosotros nos hemos despertado en la mañana y ni tan siquiera le hemos dicho al Señor gracias por este nuevo despertar, por el aire que puedo respirar? Es importante hacer notar en esta hora. Esas cosas que estás van a tener un final. Son perecederas, son perecederas, se terminan hermanos. ¿De qué nos sirve tener un carro bonito? ¿De qué nos sirve tener tres, cuatro, cinco carros si no tenemos una familia? Si nuestra familia hay un descontrol total. ¿De qué nos sirve quizá tener dinero? ¿De qué nos sirve tener dinero? Yo invito a los jóvenes, yo invito a los jóvenes a que no desperdiciemos nuestra vida, a que tomemos un momento de reflexión y nos pongamos a pensar. Porque mira, yo no puedo ir al supermercado y comprar vidas. Yo no puedo hacer eso, pero sí puedo darle un verdadero sentido a mi vida. Sí puedo darle un verdadero sentido a lo que significa mi vida. Comenzar a llenarlo con cosas positivas. Comenzar a ver las promesas de que Dios tiene para con nosotros. Hay una promesa que dice que el Señor colma de dicha la existencia y como un águila renueva nuestra juventud. Hay personas adultas y que parecen jóvenes. Y hay jóvenes que parecen ancianos, que parecen ya personas mayores. Así que nos preparamos cada uno de nosotros para poder reflexionar en este tiempo. Y quiero ir compartiendo con ustedes un último versículo de la Biblia. Tomado en Santiago, en el capítulo 4, versículo 14. Pero ustedes no saben lo que será del mañana. Y hace una pregunta. ¿Estarán con vida? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien? Si Dios no da vida, haremos esto o lo otro. Entonces tenemos que estar convencidos que si el Señor es el único que conoce nuestro futuro, es el único que determina. Vivimos preocupados el día de hoy. Vivimos preocupados por el día de mañana, que es incierto, no es seguro. Tenemos que vivir honrando y glorificando el nombre de Dios hoy. Hoy que queremos hacer algo por nuestras vidas. ¿De qué estamos llenando? La pregunta sería, ¿de qué estamos llenando nuestras vidas? ¿La estamos llenando de cosas que nos están dañando? ¿O estamos trayendo cosas positivas? Hoy en este tiempo donde estamos atravesando esta cuarentena, ¿estás disfrutando de tus hijos? ¿Estás dándote cuenta lo que te habías perdido? ¿La caricia de un hijo? ¿El abrazo de un hijo? Hoy que quizás decimos, me hace falta, quisiera abrazar a mi familia, quisiera abrazar a mi esposa, a mi madre, pero no puedo, porque esta situación que estamos viviendo no me lo permite. ¿Por qué darnos cuenta hasta ahora, hermanos? ¿Por qué darnos cuenta solamente hasta cuando vemos a nuestros familiares en un ataúd, darnos cuenta de lo importante que son? ¿Por qué darnos cuenta lo valioso que son nuestros hijos hasta cuando ya no los tenemos con nosotros? Hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio tan importante para nuestro Honduras, este medio tan importante que pueda llegar a este mensaje de Palabra Viva. Que nos demos cuenta, hermanos, cuán valioso y cuán importante es poder disfrutar de cada cosa que el Señor nos da. Nuestras familias, aquellos jóvenes que tienen a sus padres, disfruten, disfrútenla, abrácenla. Y si nunca le han dicho cuánto le aman, háganlo, háganlo, dígale papá, mamá, nunca te he dicho cuánto te amo. Hoy quiero que lo sepas. Quiero que sepas. Hay que aprender, hermanos, a descubrir qué rumbo va a tomar nuestra vida. Pues no basta que quizás lo que, porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, hermanos. Jóvenes. Parejas que nos ven, no solo de pan, no solo el trabajo, no solo, no solo quizás lo que hacer es de la vida. Jesús le dijo a Marta, a María, le dijo, mira, María, Marta ha escogido la mejor parte porque se ha quedado con Jesús. Necesitamos quedarnos con Jesús en nuestro corazón. Necesitamos estar al pendiente de lo que el Señor, ya basta, hermanos, de tanta mala noticia. La buena noticia es que tramitamos la palabra de salvación, que podamos llevar a nuestra familia, no cuántos infectados hay, no cuántos se están muriendo, sino porque al final quien determina si vive o muere, lo determina Dios. Creo que debemos decir, mira, hijo, la palabra de Dios me ha enseñado esto y quiero que tú lo sepas, que tú eres un hijo de rey, que tú eres heredero de la promesa, ¿verdad? Así que démosle valor a las cosas que realmente tienen valor, ¿verdad? Y que podamos nosotros permanecer en la gracia de nuestro Señor, invitarles a que abran su corazón y que se dejen y que se abandonen en las manos de nuestro Dios y así contemplar un nuevo tiempo lleno de la presencia del Señor. Que el Señor me los bendiga hasta ahí en casa y que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos acá en Honduras y a nivel del mundo. Bien, hermano, qué momento tan oportuno en el que recibimos esta palabra viva. Casi siempre nosotros tenemos, realmente nosotros, nuestro futuro es incierto, pero en este momento, desde mi punto de vista, está aún más incierto que antes. ¿Qué momento para que usted lo haya preparado nuestro Señor Jesús y que nos venga a decir, bueno, empecémonos a preocupar por las cosas que son vitales, qué cosas en nuestra vida no podemos volver a recuperar. Empecemos, hermanos, a disfrutar, empecemos a vivir, empecemos a disfrutar a nuestra familia, como decía el hermano Milton. ¿Cuántas veces hemos tenido a nuestra familia al lado y no nos habíamos dado cuenta de quiénes eran, de su forma de pensar, de cómo sentían, su forma de actuar, hasta este momento que nos hemos tenido que venir a encontrar toda una familia encerrada en cuatro paredes a causa de esta pandemia que estamos pasando. Entonces, hermanos, no esperemos que llegue un momento culmen a donde nosotros digamos, no, tengo que empezar a aprovechar. Empecemos a aprovechar ya de nuestra familia, empecemos a aprovechar ya nuestro Señor Jesús, gocémonos en Él, como nos decía nuestro hermano Milton, no como un milagro, sino como el Dios de los milagros. Él es el que hace los milagros y no lo debemos seguir porque me hizo un milagro o porque me va a hacer un milagro, sino porque es Dios. ¿Así es, hermano? Así es. Bien, entonces, en este momento, hermanos, yo los quiero invitar a que cada uno de ustedes comparta. Nosotros nos vamos a ver aquí de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde con una nueva palabra viva. Todos los días es una nueva palabra viva que nosotros preparamos para usted, entonces no se lo pierda. Y si algún día usted se lo pierde, está la repetición también todos los días a las diez y media de la mañana. Recuerde también que nos puede buscar en el YouTube de Suyapa Medios, estamos también en vivo por el Facebook de Suyapa Medios. Entonces hay diferentes plataformas por la cual usted puede buscarnos y llenarse del Señor Jesús mediante esta palabra viva que nosotros transmitimos para cada uno de ustedes. Para mí ha sido un gusto el día de hoy estar con cada uno de ustedes, hermanos. ¿Se quiere despedir? Sí, vamos a orar. Para despedirnos, vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Creo que nos quedan ahí algunos minutitos y queremos orar por todos aquellos hermanos. Cerramos nuestros ojos ahí donde estemos en casa y le pedimos a nuestro Dios. Que sea el Señor tocando cada familia. Oramos, Dios mío, por Honduras. Oramos, Señor, por los líderes de nuestra iglesia, Dios eterno. Que seas tú tocando con tu santo espíritu, Señor. Esta palabra, Señor, que hoy hemos leído que hoy tú nos has regalado, Dios mío, pueda caer en buena tierra como decía y compartía nuestro malinicio. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que seas tú obrando, que seas tú trayendo la paz, que seas tú dando la sabiduría y el discernimiento, Señor, para comenzar a valorar, comenzar en este tiempo a valorar lo mucho que tú nos has dado y lo poco que hemos sido nosotros desagradecidos, Señor. Hemos sido quizás personas que no hemos sabido valorar lo que tú nos has entregado, Señor, pero que hoy este tiempo nos sirva, Señor, para darnos cuenta cuán valioso es lo que tú nos has entregado, Padre. Padre, oramos, Dios mío, por las familias, por los jóvenes, Dios mío, para que seas tú tocando, Señor. Oramos por los que trabajan, Señor, en este programa, por aquellos hermanos que están ahí contribuyendo para llevar una palabra viva, Señor. En tus manos lo depositamos, te lo pedimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces nos encontramos nuevamente el día lunes a esta misma hora con un tema muy interesante. Vamos a tener dos temas seguidos con un tema muy interesante. No se los voy a decir para que les quede la pica y nos encontramos el día lunes con un nuevo tema, una nueva palabra viva que nos va a venir a alimentar y a llenarnos de conocimiento que es lo que nosotros podemos transmitir. Nos encomendamos entonces a nuestra Madre Santísima diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lunes. 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 ¡Gracias!